¿Quiénes fueron los arquitectos de este proyecto y cómo lo fueron construyendo? En el año 2001 hice una estancia sabática aquí en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en asociación con el doctor Víctor Castaño Meneses, quien era director en ese entonces del CEFATA y la tranquilidad del campus, las diversas áreas que se manejaban aquí en el campus, la multidisciplina surgió la idea de por qué no traer una unidad académica de la Facultad de Ciencias acá en el campus y a lo cual el doctor Castaño también se entusiasmó, ya que también apenas estaba iniciando la idea de licenciaturas aquí en el campus. Es un proyecto de descentralización de la ciencia a partir de la Facultad de Ciencias de tal forma de poder incidir en la formación de científicos como lo hacemos en la facultad. Enseñar y aprender haciendo ciencia con la gente que hace ciencia desde el nivel licenciatural y posgrado. Yo me incorporé casi al principio del proyecto, de hecho en noviembre del 2007 ya había hecho todas las gestiones para poder cambiar mi residencia, pero hasta enero del 2008 me dieron ya el cambio de ascripción en la facultad. Parte del proceso va como que en un momento dado a nivel personal como que se alinean los astros, ¿no? Y eso hace un camino favorable para pensar que después de estar muchísimos años ya dentro de la docencia e investigación en el plan de estudios de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias, pudiese abrirse una mayor amplitud hacia lo que son las ciencias del suelo. Yo me incorporé a la unidad o al proyecto de la unidad multidisciplinaria en el año 2009. En junio de ese año yo me vine para acá, para Querétaro, pero ya antes había yo colaborado un poco con Juan y con Enrique revisando algunos planes de estudio de la Licenciatura de Tecnología y a raíz de eso entró mi interés para venir para acá. Y pues lo que me impulsó a venirme era porque era un proyecto, yo considero que es un proyecto ambicioso y que además trataba de apuntalar las fortalezas de distintos grupos de investigación. Entonces me parecía que era una área de oportunidad para poder empezar a desarrollar líneas que si bien ya se desarrollaban de alguna manera en la Facultad de Ciencias, pero que podríamos abrir una opción y un abanico mayor de posibilidades, sobre todo para alumnos en el centro del país. En la Facultad existía desde el inicio de la formación de los departamentos vigentes, un departamento que era de Ciencias de la Tierra. Yo no sé si por allí fue la oportunidad que ayudó a fortalecer que la propuesta que hicieron en su momento, particularmente el doctor Juan Morales Malacara, pues fuese realizable. La razón principal es porque yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México para realmente cumplir su misión nacional se tiene que mover hacia los estados y colaborar con las universidades de los estados. Y la manera de hacerlo es ofertando tanto docencia, carreras, lo que tenga que ser, e investigación. En ese entonces era el director el doctor Ramón Peralta y Fabi, y a lo cual apoyaba la idea. Por supuesto, en ese entonces era una idea que teníamos que conformar entre todos los académicos, una propuesta escrita y solventada con bosquejos de planos y un posible presupuesto para generar esta unidad. Y esta visión tenía que ver con generar opciones de educación científica para ello, y este campus nos dio la bienvenida en ese sentido, donde se desarrollaban ya en aquel entonces los estudios en la neurobiología, los estudios en la física aplicada y la tecnología avanzada, y en el centro de geosciencias. Digamos, era el escenario en el cual nosotros llegamos a este campus, a sumarnos a ese proceso de formación de científicos desde la licenciatura, donde las entidades que aquí estaban ya lo hacían en el posgrado. Y pues venimos a aportar el tema de la visión ambiental, desde un punto de vista biológico, químico, físico, matemático, respecto a los temas ambientales, los temas socioambientales. Asimismo, el director en su momento se fue acercando a rectoría, en su momento con el doctor Juan Ramón de la Fuente, y posteriormente con el doctor Narro, y coincidió en que también la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, en ese entonces estaba como secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, y lo cual también cobijó la idea de hacer la unidad académica también aquí en Juriquilla. Entonces, se fue gestando la idea, digamos, positivamente. Para el 3 de agosto del 2007, se aprueba y firma el proyecto de la UNDI Juriquilla. Y así, este pequeño grupo de soñadores inicia la transición. Los doctores en ciencias, Norma Eugenia García Calderón, Gabriela Castaño, Juan Morales Malacara, Enrique Cantoral e Iván Santamaría, llegan a Juriquilla. ¿Cómo fue este proceso? Nos autorizan, si mal no recuerdo, a cinco académicos venirnos aquí al campus Juriquilla, y nos albergaron en diversos cubículos, principalmente en el Centro Académico Cultural y en el CEFAP. Esto ha sido muy interesante. Algo, al principio era muy complicado, porque no teníamos nada. Entonces, nos trajimos cada uno de sus instrumentos que requerían para su investigación. Yo creo que fue como un proceso, como cualquier aventura, ¿no? Como cualquier proceso de cambio, que siempre implica algunos riesgos, algunos contratiempos, pero pues nada que no se podía solucionar. Obviamente, había una parte administrativa. Todos aquellos que estábamos en ese entonces, tomamos esta decisión, dejamos en buena medida lo que estábamos haciendo en la facultad. Poco a poco, no fue un dejar y llegar aquí, sino un gradiente de relaciones, porque todos mantenemos una relación muy estrecha con la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. No teníamos edificios, y también eso fue algo, pues un poco difícil al principio, pero también, pues es algo que te da una motivación más, y sinceramente también fue una oportunidad de tratar de desarrollar más cosas, ¿no? Tuve la oportunidad de que además ver la solidaridad de los distintos grupos de trabajo que había dentro del campus. Gracias al apoyo tanto del doctor Víctor Castaño Meneses, el doctor Luca Ferrari, en su momento director del CGEO, y el doctor Carlos Arámburo de la OZ, quien era el director del Instituto de Neurobiología. Y entonces nos dieron cobijo en diferentes cubículos, principalmente en el Centro Académico Cultural y en el CEFATA. Y bueno, eso también dio oportunidad de conocer a más gente, de empezar a entablar algunas relaciones con distintos grupos. Y bueno, sí, sí fue un poco difícil, porque dicen que el muerto y el arrimado a los tres días ya hay que cambiarlo, pero bueno, aquí la verdad es que fueron muy solidarios con nosotros, nos tuvieron mucha paciencia, y estuvimos casi, pues como un año o más. Y ya fue en el año, dos años posteriores, 2009, cuando ya nos dan el beneplácito de constituir formalmente la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación. El 5 de noviembre del 2009, el proyecto pasa a ser formalmente la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, y se inicia un proceso de consolidación al incorporarse diferentes maestros y doctores a la unidad. ¿Quiénes son los integrantes de este segundo grupo? Me incorporé desde el año 2010, aunque efectivamente me vine hasta el 2011. Yo llegué en agosto del 2011, me incorporé a la unidad. Me integré a la UNDI en el año 2011, pero llegué al campus de la UNAM Juriquilla dos años antes, en el año 2009, hice un postdoc en el Cefata, pero ya con miras y con el sueño de formar parte de la UNDI y de incorporarme con el equipo de trabajo. Yo llegué en julio del 2011 y la incorporación fue muy rápida. Yo me incorporé a la UNDI el 23 de julio de 2012. Llegué en diciembre de 2013 a la UNDI Juriquilla, después de una serie de estancias postdoctorales que realicé en la UNAM, en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad de Iztapalapa. 2014, así ya un lustro. Me incorporé a la UNDI desde el 2015 y pues una razón fue participar en el proyecto, principalmente en docencia y por la relación con los investigadores del laboratorio de termodinámica y biofísica. Yo impartí por primera vez la clase de Economía y Desarrollo Sustentable en el 2013, a la primera generación de Ciencias de la Tierra. Yo llegué en 2011, me integré a la UNAM Campus Juriquilla y aún no se construía el edificio de la UNDI, pero ya estaba instalada la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Mis principales intereses eran participar en un proyecto multidisciplinario que nos permitiera, además de buscar colaboraciones entre nosotros, hacerlo con otros grupos de investigación en el campus y que esto fortaleciera la formación de los estudiantes de licenciatura y de posgrado en distintas áreas. Básicamente venía de hacer actividades de investigación, tuve la oportunidad de retomar las actividades docentes que había interrumpido desde que terminé mi doctorado en las licenciaturas que se imparten aquí en el campus. Venía de un ambiente pues donde ya los espacios están muy hacinados, donde centímetro a centímetro hay que luchar por él, así que realmente fue un ambiente ya muy relajado y con un ambiente de trabajo además del grupo que ya estaba desde hace años, pues bastante amigable. Me encontraba en el extranjero en esa época y de pronto tuve una gran necesidad de retribuir a mi país pues las oportunidades que me dio con la beca de doctorado y bueno y con el privilegio de estudiar en la UNAM. Ya con los grupos de trabajo casi definidos, siguieron las buenas noticias para la UNDI, ya que el 25 de agosto de 2010 se inició la construcción del primer edificio. Y el 3 de febrero del 2011, el Consejo Técnico aprueba impartir la licenciatura en Ciencias de la Tierra en Juriquilla en colaboración con el Centro de Geosciencias y se inician las clases el 1 de agosto de ese mismo año. ¿Qué los motivó a iniciar la docencia en esta licenciatura y cómo ha sido la colaboración con el CGO? Conforme se fue gestando la licenciatura en Ciencias de la Tierra con Centro de Institutos en la Facultad de Ciencias y siendo una licenciatura de la Facultad de Ciencias y también conformando ese equipo para conformar la licenciatura en el Centro de Geosciencias, por supuesto continuaron las pláticas en ese entonces con el doctor Luca Ferrari para que el CGO formara parte también corresponsable de la licenciatura y por ende ya nosotros, el grupo de profesores estando aquí en la sede de Juriquilla. Entonces se empezaron las gestiones para que en su momento, una vez aprobada la licenciatura, ya pudiéramos impartir la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la sede Juriquilla. Yo creo que varios de nosotros teníamos claro que nos dedicamos a la ciencia, eso hacemos, y estamos claros que la ciencia tiene sentido si es enseñada y necesitábamos dejar eso en jóvenes en estas temáticas. Entonces se dio la corresponsabilidad con el Centro de Geosciencias, ya si mal no recuerdo fue ya dentro de la gestión de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, ya como directora, y se nos autorizó impartir ya la licenciatura en Ciencias de la Tierra aquí en el campus. Yo creo que ha sido fundamental esa relación entre un centro de investigación dedicado principalmente a estudios geológicos tradicionales con la Facultad de Ciencia, y especialmente la UNDI, en donde se realizan estudios con un enfoque más ambiental. Entonces ha permitido poder llevar a cabo una licenciatura multidisciplinaria sobre múltiples, con estudios de diferentes aspectos para el estudio del ambiente que nos rodea, de los fenómenos naturales, desde quizás estudiar aquí más en el Centro de Geosciencias, el origen de estos fenómenos naturales, y con la interacción con la UNDI, el impacto sobre el ambiente y los efectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo creo que esa relación ha sido fundamental para tener una visión multidisciplinaria de lo que es la Ciencia de la Tierra. Mi primer acercamiento a la licenciatura en Ciencias de la Tierra fue en la etapa final donde se estaban elaborando los programas de cada una de las materias. Ya había habido un trabajo previo y me tocó cerrar ese ciclo de preparación de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Se habilitó la UNDI para empezar a trabajar en ella. Por supuesto, todo vacío, solo mesas y sillas. Entonces fue muy interesante ir viendo cómo se iban consolidando o adquiriendo cosas para la docencia, para la investigación. El 1 de junio de 2012 se ingresa al edificio, donde se ha llevado a cabo la docencia, la investigación y la divulgación y difusión de la ciencia. En investigación, en promedio durante esta década, se han publicado 258 artículos indizados, aproximadamente 3 artículos por profesor al año, 55 capítulos de libros, 6 libros completos, 6 manuales y 3 informes técnicos. Además, se han impartido 229 conferencias y se han presentado trabajos en 203 congresos y se han obtenido 4 becas postdoctorales. En la docencia, se han realizado 36 servicios sociales, 50 tesis de licenciatura y 40 tesis de posgrado. Los investigadores de la unidad han participado en 241 comités tutoriales. Se han ofrecido 200 tutorías, 136 asesorías, 370 cursos curriculares a nivel licenciatura. Además, han ingresado 169 alumnos a la licenciatura en Ciencias de la Tierra en 8 generaciones y se han titulado 15, lo que representa el 21% de la población. Por último, en el área de divulgación, en donde participan con entusiasmo los académicos de la UMDI, pero además, toda su comunidad estudiantil apoya y organiza decididamente las diversas exposiciones, talleres, seminarios y coloquios. En total, se han publicado 152 artículos de divulgación. Se han ofrecido 158 pláticas, 900 entrevistas en medios de comunicación como radio y televisión y se ha participado en 40 exposiciones y talleres como el Pasaporte al Conocimiento Científico, el Taller de Ciencia para Jóvenes, el Taller de Ciencia para Profesores y la Semana de la Tierra en colaboración con el Centro de Geosciencias, la Expositec del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Cariétaro y también se desarrollan actividades en la Feria de Ciencias y Humanidades, además de organizar, en colaboración con otros centros e institutos, dos escuelas de verano en Ciencias de la Atmósfera y Matemáticas. Se han llevado a cabo 13 proyectos de GAPA y 31 programas con presupuesto asignado a la dependencia por la UNAM, CONACYT y otras fuentes de financiamiento. Todos estos resultados nos muestran que este esfuerzo, producto de la descentralización, ha sido un acierto. Pues la UNDI yo la puedo definir como un grupo multidisciplinario, de investigación, de docencia, de divulgación. Aquí se involucra mucho a los estudiantes de licenciatura y eso hace que la investigación sea más desafiante todavía, porque estás partiendo de la coordinación con personas que apenas están en formación. De unidad, aquí la fortuna es que somos poquitos académicos de diferentes áreas y eso me ha permitido a mí desarrollar investigaciones en las que yo no había pensado participar nunca. Una de ellas es el cultivo de algas sedáficas, que hacemos con el grupo de suelos y vamos a empezar a trabajar las algas aerotransportadas. Todos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, pero más allá de eso, todos están comprometidos con sus propios alumnos, no solamente durante el semestre que les dan, sino después. El hecho de poder transmitir conocimiento y compartir experiencias con los futuros profesionistas de nuestro país en materia ambiental es maravilloso. Y pues hemos visto que muchos de los egresados se han abocado a esta parte desde sus propios puntos de vista y me parece que van a surgir nuevas líneas de investigación al respecto. Creo que una línea de oportunidad que podríamos explotar muy bien es toda la parte de la bioespeleología, desde un punto de vista integral, no solo de bioespeleología, sino de las cuevas en sí, geológico, de comportamiento, de ciclos biológicos, de ecología. Creo que ese es un área que además aquí en Querétaro tenemos relativamente cerca y se podría explotar. Entonces, por ahí igual y pensar que en un futuro podríamos tener un Laboratorio Nacional de Estudios de Cuevas, pues creo que es un área que podríamos explotar y que la UMDI podría estar apoyando en ese sentido. Las fortalezas que yo reconozco en la UMDI pues son principalmente la pluralidad, la diversidad de sus académicos y alumnos, la comunidad hasta cierto punto pequeña, pero cerrada en el sentido positivo de que tenemos mucha comunicación, nos conocemos, interactuamos y bueno, la libertad que nos brinda para desarrollar nuestras líneas de investigación. La otra es que es un lugar que ha sabido mantenerse, o sea, la UMDI yo creo que más que decaer con el tiempo, está mejorando, está enriqueciéndose y se ha vuelto además una casa indispensable para los estudiantes, no solo para los profesores, sino para los estudiantes. Entonces siempre hay algo que hacer y siempre hay con quién hacerlo. Entonces en ese sentido creo que es una fortaleza muy importante, hay más movimiento y comunicación entre académicos y alumnos. La unidad, las fortalezas de la unidad yo creo que residen en el hecho de que las personas que estamos aquí, los académicos en particular, todos son de un excelente nivel académico, todas son personas entusiastas, son personas participativas, comunicativas y con ganas, en cierta forma, de hacer multidisciplina. La multidisciplina es complicada porque requiere intercalar lenguajes y eso no siempre es fácil. Realmente es un enfoque multidisciplinario donde hay personas de todas las áreas, todas trabajando en temas muy similares, esa es una fortaleza muy grande. creo que también el hecho de que ahorita todavía somos pocos, nos permite como que haya una mayor organización y colaboración entre todos, una buena comunicación, creo que esa es una fortaleza muy grande entre todos los académicos y también con los estudiantes hasta ahora. también como somos una comunidad pequeña, creo que tanto en tamaño de personas como en espacio, eso permite que haya como más comunicación entre todos. Creo que esa es una fortaleza muy grande. Ese primer paso nunca me lo había preguntado en mi vida que me iba a tocar algo así. Normalmente uno llega a un lugar y ya está la mesa puesta. Aquí tuvimos que llegar y generar el lugar y poner la mesa y eso implica un trabajo doble en la generación de ese nuevo proyecto. Otra de las fortalezas es que yo noto que los estudiantes de la UMDI han hecho comunidad y para mí eso es muy importante. O sea, se apoyan tanto en la parte académica como en la parte personal. Han logrado tener un esquema de almuerzos compartidos y eso me habla de que se está haciendo comunidad y yo espero que esa comunidad que se hace dentro de la unidad también permea hacia afuera, que es lo que México necesita, ¿no? Recuperar ese contexto de comunidad. Yo creo que la UMDI es un nuevo proyecto todavía, son 10 años apenas y en estos 10 años ha sido como un crisol en donde se están fundiendo muchos de los conocimientos para darles cada vez una mayor capacidad de resolver problemas actuales y problemas que están ya previéndose que van a surgir en el futuro y poder acoplarse a que de alguna manera estos conocimientos se traduzcan en revertir o mitigar muchos de los aspectos que desde el punto de vista de las ciencias ambientales están surgiendo no nada más a nivel regional, a nivel nacional, sino a nivel global. En una sola palabra, pues, vida, ¿no? O sea, para mí es la vida en sí, ¿no? Porque veo a los jóvenes, veo cómo se desarrollan y parte de todo este entusiasmo, de conocimiento y todo. Entonces, yo lo consideraría como vida, ¿no? Así la podría definir. Pues, yo creo que la palabra es multidisciplina y creo que esa es la palabra más importante de la UNDI, ¿no? Pues la UNDI yo creo que es una familia creativa, entusiasta y que tiene buena comunicación. Ciencia. La UNDI es ciencia. Todos están interesados en que la ciencia se fortalezca a través de científicos nuevos, pero también a través del conocimiento y la divulgación al público en general y en otras esferas. Colaboración científica, de hecho. Para mí es eso. En presente y futuro del desarrollo científico en México. Nuestra casa. Eso define todo. Tenemos nuestra casa donde habitamos, dormimos, descansamos, pero prácticamente aquí venimos a divertirnos, a pasar toda la jornada laboral con los académicos, compañeros y amigos que ya hemos conformado una familia aparte de nuestra casa personal. Todo lo anterior nos hace conmemorar, junto con los 80 años de la Facultad de Ciencias, los primeros 10 años de la UNDI. Investigación, docencia y divulgación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!